¿Qué es el espacio? La banda, música entre todos es que definidamente podemos venir y nos permitió existir de manera interrumpida hasta la fecha. Así que bien, esta es una banda que tiene niños desde 8, 12 y algunos escasos que ya en secundario 14 años. Y bien, vengo con 33 chicos en esta ocasión, pero bueno, me quedó la mitad de la familia digamos en Chuele, en cierto modo es positivo porque ya supera los 60 chicos de inscripción este año y eso habla bien del espacio, ¿no es cierto? Pero bueno, obviamente no es tan fácil trasladar a un encuentro una gran cantidad de chicos así. Y que con el tiempo, ojalá se tomen decisiones políticas de no limitar a los espacios que puedan ocurrir en la mitad, sino apostar a que realmente esto es una inversión y no un gasto en generar este tipo de espacios. Así que ojalá que un día esa mirada también desde el Estado mejore, no es que cambie, mejore. Se está haciendo esto, pero por supuesto que se puede mejorar y se puede apostar muchísimo más a nuestros jóvenes, que no son más que el futuro de nuestros pueblos, y mostrarles estos espacios sanos, saludables a través de la música. O sea, esta instancia no es una instancia competitiva, sino que es una instancia de encuentro, donde los chicos muestran lo que aprendieron y aprenden de los demás chicos lo que saben. Y bueno, y ojalá que la comunidad de Viedma, de Patagones, zonas rurales, sean todos bienvenidos y por ende van a ser muy gratificantes para mí, para nuestros chicos y para todos los chicos que son parte protagonista en este encuentro como músico. Como bien lo dice el encuentro, pequeños, grandes músicos. Así que bueno, nada, me parece feliz de poder tener esta suerte de ser uno de los referentes. Pero bueno, sintiéndome que estoy haciendo un pequeño aporte, pero que de gran manera es muy valioso. Digamos, nosotros queremos mantener este legado milenario, esta música nuestra que nos pertenece, que le pertenece a los pueblos, que nos pertenece a nuestros abuelos, y que es el guayno, el ritmo de salla, el ritmo de tinku, tan representativo de nuestra música como lo son también los instrumentos que tocamos, como guitarra, charango, ziku, quena, flauta, melódica, elementos de percusión, que es el legado de la gente afro que se quedó en nuestra Latinoamérica y que nos dejó este legado que es parte de nuestra música y nuestra cultura. Así que representación de la música, la historia de nuestra Latinoamérica, que es tan importante que los chicos, bueno, la aprendan, la conozcan y sientan el valor que tiene y que nos pertenece a todos. Muchas veces la gente dice música latinoamericana únicamente Centroamérica, o más arriba, Bolivia, Perú. Pero no nos olvidemos que fue un proceso cortado, que son apenas 500 años que nos han escrito la historia a gusto, pero hay una historia que no se sabe la cantidad de años que tiene, que es la que queremos defender y que es la que queremos contarle a los chicos, no solamente la que cuentan los libros. Bueno, Facundo, te vemos con la guitarra, sos el encargado de una de las guitarras ahí. Sí. ¿De dónde vienen? De Chuel, de Chuel. ¿Hace cuánto que estás en el grupo? Cuatro meses. Hace cuatro meses. Contanos, ¿qué hacen en el grupo? Y nada, estamos todos los días ensayando para venir a tocar a Vierna. ¿Cómo te sumaste vos al grupo, al Kutum Guanyi? Yo me sumé porque yo me quise sumar, porque me gusta la guitarra, tocar. ¿Y te enseñan ahí en la banda? Sí, lo enseño y tocamos y todo, lo estamos practicando. Brian, en tu caso te vemos ahí con una guitarra chiquita, ¿así se llama? ¿Guitarra chiquita o no? Charango. Charango. Bueno, contanos, ¿es fácil el charango? Sí. Sí. ¿Te resulta fácil? Para mí, no sé para otros. Contanos, ¿hace cuánto que te sumaste al grupo y qué hacen cuando se juntan? Hace un año. Y cuando nos juntamos, practicamos para ensayar en conciertos y en otras partes también. Y empecé el año pasado, así que vendría siendo un año. Con este serían dos. ¿Y siempre con la guitarra o pasaste como...? No, siempre con la guitarra, me encantó. ¿Sabías algo de música, de guitarra antes de sumarte al grupo o no? No, no, no. No sabía. Solamente como que aprendí siguiendo a los otros, a los demás. Contanos, ¿hace cuánto que te sumaste? Hace aproximadamente tres años. O sea, desde que empezó la banda. ¿Y les gusta? ¿Por qué te acercaste? ¿Qué fue lo que te interesó? La música. Al principio había empezado tocando el Sikus y después como que me llamó más la atención el charango y terminé tocando guitarra porque fue lo que más me gustó. Por ahora estuvimos ensayando todos juntos, pero hay días para lo que es... Claro, hay días que es para guitarra inicial y guitarra avanzada. Después están los charanguitos, percusión, Sikus, flauta melódica, pero cada uno tiene sus diferentes días.